Líder Alimentarse Esta es una habilidad de mando. Elige una unidad amiga o enemiga a 12 unidades de movimiento y dicha unidad sufre 1 de 3 heridas mortales. A continuación, tu Mighty Monster recuperará 1 de 3 heridas perdidas en la batalla. No podrás aumentar el número máximo de tus heridas.